Ah, bueno, porque... Ah, muy bien. Nuestra vecinita de al lado. ¿Cómo andas, Ani? Hola, Ani. ¿Cómo va? Qué lindo este color, me encanta. Mostaza. ¿No? Me encanta, sí, un amarillo, no sé, me gusta un montón. Sí, muy linda. Bueno, ¿vos nos llevas de viaje por la Argentina? ¿Sí? ¿Quieren recorrerla? Sí, por supuesto. Porque se vienen las vacaciones de Inmán. Ay, sí. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde? Al norte, a Catamarca. Ah, me encanta, muy bien. Se viene una fiesta tradicional en Catamarca, ¿no? Sí, a ver, adivina de qué es. La fiesta típica de Catamarca. Yo te digo, Catamarca, en tu cabeza se te viene un poncho a la cabeza. Ah, la fiesta nacional del poncho. ¿Le vas a la Sole? Sí, yo quiero uno, ¿eh? Me mandan uno desde Catamarca, yo uso. Me encantan los ponchos. Por supuesto. Acá que a veces te ponen el aire acondicionado. Sí, sí, sí. Yo me traigo un par de ponchitos. Pero bueno, ya está Armando en un Skype con nosotros para contarnos de qué es la fiesta, cómo se va a llevar a cabo. Hola, Armando. Hola, buen día. ¿Dónde estás? A ver si te vemos. Eh, Catamarca. Ahí está Armando, con un rayito de sol que le está pegando en la cara. Estamos bastante bien, por suerte, un día sonido. Qué lindo. Estamos con un día, un día bien, bien típico de Catamarca. Armando, me parece que tenemos un problema con el audio. Pero no, como que se le corta la voz. Quizás se puede correr un poquito. Mover un poco, buscar más señal. Buscar más señal. Hacenos la parabólica humana, Armando. Buscate un poncho por ahí, no sé. Revolver el celular. Tí, 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 tí. Hola, ahí me está. ¿Mejor ahí? Ahí va, Armando, ahí bien. No sé, ahí estamos en la caja de drogas. Te escuchamos un poquito mal. Tendrías que ir un poco más donde hay wifi. Acercarte al wifi. Está claro. Vemos que estaba afuera. Bueno, ya. A ver, a ver ahí. Ahí va mejorando, me parece, el audio. Bueno, son las cuestiones técnicas. Estamos conectando, Armando. Bueno, ¿qué se viene? La fiesta nacional del poncho en Catamarca. Del poncho en Catamarca. Y él, bueno, él trabaja allá. Lo conoce mucho y nos quería contar. Él es director. ¿Sí? Sí, sí, él es director de, eh, director puede ser de un montón de cosas. Claro, en realidad es que tiene. De fotografía. Pero él es director de todo lo que tiene que ver con los ponchos. Ah, con el evento. Con el evento. Y no la pongas nerviosa, Anita. Director del mercado artesanal. Ahí va, ahí va. Ah, ahora sí. Algo dirigía, algo dirigía. Me había quedado que era director, ¿no? ¿De qué? Ahora cuando lo saludamos a Armando le decimos direct. Diré. Diré. El diré de los ponchos. Bueno, está bien. Tiene un, o sea, él coordina esa fiesta. Claro, él es el director, claro, de todo este mercado. Que se viene, es una fiesta que se festeja hace ya mucho tiempo. Que es muy tradicional y que en realidad sí, cuando uno habla de Catamarca lo primero que piensa es ser un poncho. Sí. Yo no conozco Catamarca. ¿Ustedes fueron una vez? No. Tampoco. No. Creo que he estado de paso, pero no me he quedado ahí. Yo creo que tampoco. Ahí está. Bueno, sería una buena oportunidad. Bueno, ya vamos a volver con Armando. Pero mientras, yo les quiero mostrar la ciudad. Ay, qué buena que sos, Anita, gracias. O sea, nos volvemos de Catamarca para acá en nuevo. Sí. Pero está lindo hoy, la verdad que está bueno. Ustedes que vienen de afuera, ¿cómo está? ¿Da para poncho o no? No, no da para poncho. Hoy está lindo. No, de hecho, está preso a una temperatura alta. Hay que aprovechar este sábado porque mañana arranca todo para abajo. Saludos a mí. Las temperaturas. A disfrutarlo ahora. Ahí está el pronóstico extendido, Ani. Bueno, esta noche ya va a estar nublado, como pueden ver, y las temperaturas comienzan a descender ya mismo mañana. Bueno, y el martes llevemos a todos los nenes de vacaciones al cine o al teatro. Qué lindo. ¿Cuáles son los planes de ustedes? A ver, ¿cuáles son los planes? A ver, empecemos por Panchito, que tiene doblete. Uy, a ver. Doblete de tres. Pequeñines, aparte. Dos por dos, Meiji, tres años. Doblete de tres por dos. Complicado, ¿no? Mucho teatro. Sí. ¿Teatro? ¿Cuáles? Porque hay que seleccionar o va a ir a todo. No, no, bueno, mi mujer tiene ahí una agenda ya marcada. Sí, qué grossa. Gracias a la gente de ATE, del gremio. Bien. Que consigue una rebaja de precios hasta las dos afiliados. ¿De qué son fan los Meiji? Sí, le gusta todo. Pepa, Héroes en pijama, Patrulla Canina. Pau Patrón. Pau Patrón. Ah, mira. La hija de Diego va a ver Pau Patrón esta tarde. Hay clásicos como Piñón Fijo. Sí. Bueno, hay un poco de eso. Ayer en Piñón Fijo, bailando como Piñón. Me encanta. Sí, bueno, mi hijo tiene 16, pero era fan de Piñón Fijo. Mi hermana, 22, y también era muy fanática de Piñón Fijo. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene Piñón? Sí, es abuelo. Un clásico. Es abuelo, Piñón. Es abuelo y ahora está con los hijos. Qué divertido tener un abuelo payaso. Ay, sí. Es el, ¿cómo es que le pone él? El payabuelo, algo así. El payabuelo. El espectáculo ahora, pero el payabuelo. ¿Viste el payabuelo? Ah, ¿renovado las canciones? Algunas sí, va renovando. Y hay clásicos. Va haciendo nuevas y están los clásicos. Hay hits. Hay hits. Bueno, vamos de nuevo a Catamarca, lo intentamos con Armando. Probemos. Armó Armando el Wi-Fi, la antena Wi-Fi. El director. El director. Hola, Armando. Hola, ¿cómo le va? Ahora sí. Ahora sí, y te vemos bien. Tenemos, está como fuerte, porque retumba todo. Con sol a pleno en Catamarca, rodeado por las montañas. El ambiente típico de nuestra provincia. ¿Y ya comenzó la fiesta del poncho o arranca hoy? Sí, sí, no, no. Comenzamos ayer a pleno. Ayer fue la inauguración de la feria de la fiesta nacional e internacional del poncho. Ya hace 51 años. Esta es la 48ª edición. Arrancó ayer a las 16.30 fue el acto inaugural. Desde 1967, les cuento que está, ¿eh? Mirá, mirá. Exactamente. Tuvimos una interrupción de tres años, bueno, por los problemas ya conocidos, que fueron golpes de Estado, que fue la guerra de Malvinas. Pero, bueno, la fiesta siempre estuvo presente y año a año fue creciendo hasta llegar a convertirse en una de las ferias más importantes del país. Y del mundo. Es conocida en el mundo. Sí, tiene una proyección a nivel internacional bastante importante, por suerte. Tenemos visitas de turistas de todas las provincias y también de países vecinos y de Europa también. Ahora, Armando, en todas las fiestas tradicionales del interior de nuestro país, de las distintas provincias, se suele elegir a la reina, a la princesa de esa consigna. Pero, hace unos años, también esto, por algunos movimientos, viene siendo cuestionado. De hecho, por ejemplo, en el sur ya no se elige a la reina de, creo que es del esquí, una cosa así, que estuve leyendo esta semana. Quería preguntarte si forma parte o no forma parte de la tradicional fiesta del poncho, hacer una selección de las reinas o las princesas del poncho. Sí, nosotros continuamos con lo que es la tradición de la selección de las reinas, porque, bueno, significa, es una gran fiesta para los catamarqueños, es la fiesta más importante, realmente, y de una fuerte identidad patrimonial, es algo que lo identifica, el poncho es, bueno, todos los catamarqueños aman esta fiesta. Entonces, imagínate, para una mujercita, representar a la provincia lo que conlleva, no lleva otra connotación, por ahí, sexual, ni nada por el estilo, porque nosotros, nuestra fiesta es en invierno, las prendas que visten son estíticas, son todas prendas como el poncho, se visten con atuendos labrados ambicuñas, o sea, lleva otro tipo de connotación más identitaria, y realmente para ella es un honor representar a la provincia. ¿Y qué atributos tiene que tener la reina, para ser la reina del poncho? Bueno, más que nada debe tener todo lo que son los conocimientos, todo lo que son los conocimientos de nuestra provincia, la marca de identidad profesional, más allá de la belleza, digamos, porque no va en eso la selección, va más que nada la identidad regional de nuestra provincia, que esté por ahí representada en su fisionomía, en lo que ella conoce de nuestra provincia, la simpatía, porque Catamarca recordemos que es residencia de la simpatía, entonces nosotros lo que tratamos es eso, plasmar lo que es Catamarca en la representación de nuestras reinas. Armando, no sé, acá nos dice nuestro productor que nos muestra artesanías, ¿vos tenés artesanías ahí alrededor tuyo? Yo en este momento estoy afuera de los pabellones, pero si querés podemos hacer un recorrido imaginario, te puedo contar, más o menos. Vecinos. Acá en esta feria, es una de las pocas ferias tradicionales, netamente tradicionales que quedan en el país. Poco a poco, lo que es la manufactura, la comercialización, va avanzando en las ferias, pero bueno, hay algunos todavía que están resistiendo, no tan solo el poncho, sino hay varias ferias a lo largo del país que cuentan con artesanos netamente tradicionales o netamente artesanos, porque poco a poco, bueno, ustedes sabrán lo que es la industria va ganando sus espacios. Acá tenemos más de 800 expositores que vienen de toda nuestra provincia, alrededor de 600 kilómetros, vienen de 4.500 metros de altura, por ejemplo, de Antofalla, Antofalla Tresierra, en este momento ellos están a 15 grados bajo cero, tenemos gente que viene a visitarnos desde Santa Cruz, de Buenos Aires, de Jujuy. ¿Tienen algún festival? Sí, 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 todas las noches, a excepción de lunes, martes y miércoles, el escenario mayor no funciona esos días, pero todos los otros días está funcionando el escenario mayor, a partir de las 19 horas, hasta las 3 de la mañana, con espectáculos cada 20 o 30 minutos, y después tenemos los ranchos con comidas típicas, en la parte de la gastronomía. Uy, qué rico. ¿Cuál es la... Eso te iba a preguntar, Antonio, vos viste que a los hombres nos conquistan, nos seducen por el estómago, ¿no? ¿Qué nos sugerís, qué nos recomendás de la gastronomía autóctona? Si venís a Catamarca, lo mejor que podés probar es un chivito, podés probar también lo que son los famosos locros, nosotros acá tenemos comidas típicas muy buenas. ¿Qué lleva el locro catamarquenio? Y acá, bueno, es todo lo que es la cosecha de nuestra provincia, tenemos zapallos, por ejemplo, acá de Balcosna, tenemos toda la comida típica de la puna, por ejemplo, las llamas, se mueren, llegan a probar acá lo que son las comidas elaboradas con llamas, o papines andinos, o comidas elaboradas con quinoa también, son... Ay, qué rico. Son sabores que por ahí no lo van a probar en otro lado, sobre todo, acompañado con el ambiente, el paisaje que hay en nuestra provincia. Comer al lado de las montañas, o si no, irse al interior, estar en Ciambalá, en las termas, cuando fuera hace una temperatura bastante fría, está sentado ahí en las aguas termales, al lado de las montañas, espectacular. Qué rico. Y por ahí se recorrió el Dakar, por las termas de Ciambalá. Exactamente, sí, sí, el Dakar pasa por nuestra provincia. Sí. Bueno, y no tan solo es comida, sino también tenemos muy buenos vinos, tenemos cervezas artesanales. Nos interesa ahí, con Carlita, anotarnos. Vengan, vengan, vengan a Catamarca, no se van a arrepentir, van a encontrar todo tipo de gastronomía, tenemos vies típicas, tenemos también todo lo que son los números folclóricos, realmente es una cartelera bastante amplia. Y bueno, en cuanto a las artesanías, van a encontrar las artesanías tradicionales, como ser poncho de la borrón llama, oveja, vicuña, una alpaca guardatada. Un buen anillo de alpaca, una pulserita de alpaca. Bueno, todo lo que es la parte de metal, de piedra, también hay joyeros muy, muy buenos, tenemos la escuela de orfebrería, tenemos artesanos que vinieron de países vecinos como de Uruguay, de Chile, de Colombia. Es una feria que ofrece una amplia variedad de artesanías. ¿Y hasta cuándo están? Están aproximadamente. Y nos pueden visitar hasta el día domingo 22. Ajá, tenemos el sanguí. Bien, hay tiempo, hay tiempo. ¿Y el clima está acompañando? ¿Cómo está el día domingo? Vienen a visitar, vienen, nos buscan acá y le hacemos un recorrido por el Valle Central para que vengan a ver los paisajes de Catamarca, desde la famosa cuesta del Portesuelo. Y después terminamos acá en la fiesta del poncho comiendo un buen plato de locro con un buen vino malvicto. Y después es una buena fiesta, ¿no? Y reboleando el poncho, diríamos. ¡Por el camión! Después vamos a bailar una zamba. Ahí está. ¡Qué lindo! ¿Y cómo es el clima típico en Catamarca para esta época del año? Porque ahí vemos que te está dando un sol divino y vos nos decías que era una mañana bien catamarqueña. Bueno, acá hay un clima típico de altura durante el día, por ahí tenemos temperaturas templadas y por la tarde, noche, ya empieza a bajar la temperatura. Pero, por ejemplo, para hoy tenemos estimado 25 grados aproximadamente. ¡Ay, espectacular! Muy bueno. De noche sí hace frío. Está para el poncho de noche. Claro. De noche te lleva el poncho. Porque cuando hace frío la gente por ahí puede pensar un poco más en comprar las prendas de abrigo. Claro. Entonces todas nuestras tejedoras, que por lo general son abuelas, la mayoría de nuestras teleras son abuelas, pero no se preocupen. Esto se mantiene de tradición de generación en generación. Entonces los hijos, los nietos están empezando a tejer, a hilar. Acá no tan solo tejen, sino que hilan desde el vellón de lana, hilan en uso, hacen los tintes naturales y después se ponen a tejer en los telares criollos, los telares de estos halcones que se plantan en la tierra. ¡Qué lindo! No sé si te pongo en un brete, digo, pero nos podrías, si vos tuvieras que recomendar un poncho de algún material. Ah, está bueno eso. ¿De qué material recomendás? O capaz que, no sé, decís, para un chico de esto, para una persona mayor de... También depende del clima. Bueno, lo principal por ahí que tenemos que ver es pensar qué buscamos. Buscamos alguna fusión, buscamos algo moderno, buscamos algo netamente tradicional. Sí, el más tradicional posible, ¿no? Que son... El más tradicional posible, bien. Yo por ahí, para cuidar un poco el bolsillo, recomendaría un poncho, por ejemplo, algo de alpaca, un poncho netamente catamarqueño, marrón. Si queremos algo de nivel, bueno, hablemos algo de licuña, por ejemplo. Claro, claro. Que no es Benjamín. Eso también es de nivel, pero bueno. Eso es otro nivel, sumo al chiste, ¿eh? Quedó picando, sí. Perdón, ¿eh? Bueno, Armando, te mandamos un beso enorme. Gracias por contactarte con nosotros, por contarnos sobre esta fiesta. Por favor, le agradezco enormemente porque nosotros realmente aprovechamos cada espacio que nos dan para difundir nuestra cultura, nuestro patrimonio, sobre todo la labor de los artesanos, porque esta fiesta surge en torno a ellos, y es de ellos y es para ellos en esta mente. Entonces, le agradecemos a ustedes, comunicadores, por difundir este tipo de espacios. Así que, muy agradecido y le mandamos un fuerte abrazo de Catamarca. Lo esperamos a ustedes y a todos aquellos que quieran venir. Siempre van a ser bienvenidos a Catamarca. Buenísimo. Hasta el 22, entonces. Ahí está. Gracias. Gracias. Chao, Armando. Chao, Armando. Y ojalá que tengan una buena temporada de invierno, ¿no? Sí. Ya deben estar también ahí en vacaciones, porque en algunas provincias, por ejemplo, en Córdoba, estaba como desfasada las vacaciones de invierno respecto de las nuestras. En Santa Fe también había arrancado una semana antes, pero en el grueso del país están arrancando hoy. Sí. Sí. Y bueno, en los planes de las vacaciones estábamos con Pau Patrol, podemos ir a Catamarca. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué se les ocurre? Bicicleta, mucha bicicleta. Es que la época, ¿sabés qué? Si tus pibes no saben andar en bici, es el momento para... No hay excusa. Hacerlos andar. Con la bici, chao. Porque en verano te morís de calor, transpirás todo corriendo con el pibe atrás. Con rueditas y los que están ya enganchados con rueditas, probar sacárselas. Ay, que es todo, te digo, no, Carla. Qué más venza, ¿no? Sí. Yo me estaba acordando porque yo aprendí a andar en bicicleta a los 15 años. ¿En serio? Sí. Ah, no. Enorme era. Bueno, no tanto. A los 15 con rueditas. Bueno, che, no tanto. A los 15, sí, sí, tuve que hacer todo el proceso. Ruedita. Mi amor, ¿y quién te ayudó? ¿Por qué no? Era un tema de que nadie me enseñaba en ese edad y finalmente, bueno, este... Fui sola, fue sola. Sí, y fue mi tío Pepe, a quien le mando un beso, que cumplió años hace dos días, que es el que me regaló mi primera bicicleta. Bueno, yo aprendí sola a andar en bicicleta. Me tiraba de una rampita que había en una casa que alquilaban mis papás, una rampita, que para mí era enorme, pero no era haber sido tanto, entonces me tiraba, me tiraba y mi mamá me quería agarrar de atrás. Y yo dije, ¿sabes qué? Me da más, me condiciona más que me agarres de atrás porque me da miedo a hacerme torta. Así que mejor vos dejame que yo cualquier cosa como que hago así con los pies. Muy femenino la maniobra. Y lo logré. Y seguí como de largo y lo logré. Ahora está el envión de la pendiente y seguí. Sí, sí. Bueno, ahora las voy a llevar a la bicicleta. Pensé que estaba regarpando la charla de la bicicleta, pero bueno, dale, sigue. Seguimos pedaleando. Seguimos pedaleando. Yo lo corté y nos vamos a Iguazú. Ah, bueno, aceptamos. Qué lindo. Está Mario. Mario, ¿nos escuchás? Mirá, tenemos las caminas. Hola, ¿cómo andan, chicos? Vamos, vamos. Hola, Mario. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿O cómo andan, todo bien? Escuchamos bien. Bueno. Y te vemos bien. Ahí están las cataratas, qué lindas. Ay, son hermosas. Con mucha agua, cataratas del Iguazú. En estos momentos están cayendo cerca de un millón cuatrocientos mil litros por segundo nuestras cataratas. Los valores normales, más o menos, que se manejan en cataratas en esta época de junio, ¿no? Entre un millón trescientos y un millón ochocientos. Y por suerte con muchísimos turistas que decidían desde distintos puntos de la Argentina y del mundo, porque el turismo internacional no ha dejado de venir a cataratas del Iguazú, como así también el turismo del Mercosur. Tenemos principalmente muchos brasileños en estas vacaciones de julio y también algunos uruguayos y paraguayos, ¿eh? Bien. Además, las vacaciones de invierno imaginamos que es una linda época por el clima, ¿no? En el verano hace tanto calor. Claro. Bueno, pero igual ahora es mucha temperatura. Estamos hablando de a esta hora de la mañana, dieciocho grados. Sí. Y está previsto que para hoy la máxima esté en torno a los veintiocho o veinte grados, a eso de las tres grandes. Bueno, excelente. Y así vamos a seguir toda la semana que viene, por suerte. Buenísimo. Buenísimo. Contanos, Mario, ¿vos qué hacés? Yo trabajo en una radio, soy corresponsal de un canal de televisión, del canal de televisión de la provincia. Hago un programa de radio de lunes a viernes, bueno, de nueve a doce por Radio Iguazú. Y bueno, ese es mi trabajo habitual aquí en esta localidad, ¿no? ¿Cómo es vivir tan cerca de las cataratas? ¿Las vas a haber seguido una vez por semana o te olvidás y ni siquiera vas? No, no. No, tanto como una vez por semana no, pero sí puedo decir que dos veces al mes. Aparte yo, mi señora es una enamorada de los paseos a la luz de la luna por las cataratas. Se hacen paseos en noche de luna llena. ¡Qué lindo! Entonces estamos a la garganta del diablo con estos paseos organizados, ¿no? Que lo organiza la empresa concesionaria de los servicios ahí, que se llama Iguazú Argentina. Y se hacen cinco noches al mes coincidente con la luna llena, que creo que en este mes de julio, acá el 25, y te llevan en el tren ecológico de la selva, que es un trencito que hace un recorrido de 7 kilómetros desde la estación central hasta la garganta del diablo. Ahí previamente te dan charlas con guías del Parque Nacional Iguazú, con guardaparques del Parque Nacional Iguazú, que te acompañan constantemente en todo el paseo. Y después te llevan hasta ahí, hasta la estación de garganta del diablo. Te vas caminando, 1.100 metros de ida, 1.100 metros de vuelta. Y, bueno, ves las cataratas del Iguazú iluminadas por la luna. En el camino te encontrarás distintos tipos de animales, porque toda la naturaleza plena. Yo me acuerdo que veías jacarés. Claro, pero lo que pasa es que la noche también parte de la naturaleza duerme. Se siguen algunos sonidos. Y uno no es que va con iluminación. La iluminación que te llega es la iluminación de la luna. Entonces, uno puede ir imaginando cosas, ¿viste? Entre los claros oscuros de la selva, de las pasarelas, y algún sonido de un pájaro ahí que hace algún sueño extraño. Pero no deja de ser un paseo muy, pero muy romántico y muy lindo. Y muy resaltado para que quienes vienen a visitar cataratas en toda época del ángel, están cinco noches al mes coincidente con la luna llena y no más de 120 personas que pueden hacer este deseo que lo hacen con cupos limitados para no molestar, digamos, al medio ambiente. Y que parte de la población que visita Iguazú en esa época pueda recorrer las cataratas a la luz de la luna. Buenísimo. Bueno, gracias. La verdad que hicimos un paseo virtual ahí, aparte de fondo, viendo esa belleza tan imponente como son las cataratas. Y es uno de los destinos más elegidos o anhelados por los argentinos y por los turistas, ni que hablar, porque es una de las maravillas del mundo. Así que los turistas aman nuestras cataratas. Sí, las cataratas, el entorno natural que tienen las cataratas. Claro. No todo lo que tiene que ver con la selva. Exacto. Realmente quien más lo valora es el turismo internacional, ¿no? Bueno, hace dos días atrás estuve ahí hablando con una turista colombiana. Y Colombia también tiene buena porción de la selva, en muy buena conservación. Me siento muy bien y muy a gusto porque, bueno, el estado de conservación de la selva, los paseos, los servicios que se ofrecen en este parque nacional que son de características internacionales. No es para que tengan una idea, al año ingresan un millón y medio de visitantes. El 30% es turismo internacional, principalmente europeos, después vienen norteamericanos y después vienen... ¡Uy! Anda a saber quién es el que después viene. No, friso. Bueno, le mandamos...